Me remito al comienzo de la conversación. Tenemos a Dios de serie dentro, no lo hemos comprado. Creo que esta es la gran noticia. Oye, tú sabes que tienes a Dios aunque no lo sepas, porque no lo tienes porque tú lo quieras tener, es que lo tienes. Para mí la manifestación clamorosa de la presencia de Dios en cualquier persona es su capacidad de amar. Es su capacidad de amar. El que no está contra mí está conmigo. Uy, pero si estos no te conocen, ya, pues son de los míos. Anda, pero si no me conocen, pues son de los míos. Hasta las prostitutas os adelantarán en el reino de los cielos. Esto dicho, al que va de bueno, al que va de yo soy de los buenos, pues te van a adelantar las prostitutas. Entonces, no tenemos, yo lo veo así, no somos dueños de Dios. Dios no tiene pedigrí. Los cristianos no tenemos pedigrí. Entonces dices, y esto es para los cristianos, si digo una herejía, por favor, corrígeme, pero nada en el cristianismo es propiedad exclusiva de los cristianos. Nada. Y si, además, utilizamos la palabra católico, no es la cualidad de los católicos, es la cualidad que atribuimos a Dios, que es universal, padre de todos. Por tanto, no vayamos con el complejo de superioridad moral, intelectual o en el amor. No somos mejores, no estamos más sanos. Conocemos al médico, nos fiamos de él y hemos tenido la suerte de que alguien nos lo ha presentado. Pero cuánto tenemos que aprender a amar de personas que no conocen a Dios y que nos adelantarán en el reino de los cielos. Por eso digo que esto no es una fórmula que nos ganamos por el razonamiento correcto. No, el razonamiento nos ayuda, la educación nos ayuda, el entorno nos ayuda, nos ayuda, pero no lo compramos con eso. Y nos llevaremos la sorpresa de cuánta gente que no conocía a Dios ellos mismos se veían la sorpresa. Ah, pues yo pensaba que no existías. Pues llevas sirviéndome toda la vida. ¿A ti? Sí. ¿No te acuerdas aquella vez que diste un vaso de agua? Me lo diste a mí. Uy, pues qué buena noticia, no tenía ni idea. Pasa la fiesta. Es por no hacernos dueños del amor. No somos nosotros los dueños del amor. Somos poseídos por el amor que podemos rechazar. Pero somos poseídos del amor. Y desde el momento además en el que Cristo dice no vengo a por los sanos, sino a por los enfermos, yo tiendo a pensar es que hay gente muy sana y él va a por el enfermo. Y no voy a por los 99, sino a por el que se me ha ido, a por el 100. Eso no significa un desprecio a los 99. Significa una predilección por el que se ha ido, por el que está lejos, ¿no? Bueno, yo lo veo así. Y recomiendo, para sintetizar la respuesta, la lectura del documento del Papa Fratelli Tutti. Que son dos palabras fuertes. ¿Hermanos? ¿Quién? Todos. Entonces, esto relaja mucho las relaciones humanas. No soy mejor que esta persona. No puedo tener ni complejo de inferioridad por ser cristiano, ni complejo de superioridad. Voy de cristiano, no. Aprende, observa, sirve, ama. Y, pues, subraya la primera palabra. Aprende. Aprende a amar. ¿De quién? De cualquier persona que ame. De cualquier persona que ame. Hmm. ¿De cualquier persona que ame. De que está haciendo un teşekkür, Gracias.